Muy buenas, en el capítulo anterior Freddy rescata al padre de Marie y de paso se quedan con un nuevo tipo de tanque. Por otro lado Carl se escapa del campo de prisioneros y se dirige hacia la granja de su familia. Continúo con el capítulo 4 y último de Valiant Heads The Great War llamado Rebelión. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. La euforia les duró poco. Las tropas alemanas que seguían en San Miguel interceptaron a Carl y Ana y los llevaron al cuartel para interrogarles. Enviaron a Carl a luchar de nuevo por los alemanes y a Ana la destinaron a la enfermería a cuidar de los soldados. El 8 de abril las fuerzas francesas lanzaron un ataque sobre San Miguel. Una oportunidad que Carl no iba a dejar escapar. Vale. Ocupación de San Miguel. Ocupado por los alemanes desde septiembre de 1914 como salida al frente, San Miguel era un punto estratégico clave. Además estaba situado en el trayecto que unía París y Nancy por ferrocarril. Antes de la llegada de las tropas estadounidenses en 1918 los aliados fracasaron varias veces en sus intentos por liberar la ciudad. Gas, gas rápido. El gas empleado durante la guerra era más pesado que el aire y se filtraba por las trincheras y los túneles. En el campo de batalla podían quedar estancadas bolsas de gas en los agujeros de los proyectiles. Lo cual impedía a los soldados quitarse las máscaras que eran incómodas y restrictivas. A día de hoy todavía quedan proyectiles con gas bajo los campos de lo que fue el frente. Anda. Vale. Cinco objetos y los diarios de Ana y de Carl. 3 de febrero de 1917. Los milagros existen. Carl está vivo. Un plan de huida muy astuto. Vestir al muerto con su ropa ha funcionado. Hemos atravesado las líneas y estamos cerca de nuestro objetivo. Espero que me dejen salir de la enfermería. Voy a intentar buscar la granja de Marí. Carl está preso en los barracones bajo sospecha de traición. Bueno, eso no es cierto. Antes nos dijeron que Carl lo habían mandado al frente. Vale. El diario de Carl. 2 de marzo de 1917. No soy un espía. ¿Cuántas veces tengo que decírselo para que me crean? Haber estado a la suerte de Devondorf tampoco facilita las cosas. Ojalá pudiese ver a Marí y Víctor, aunque fuera solo un minuto. Tengo que saber si están bien. Para verlos, primero tengo que salir de aquí. Vale, ya vamos. No sé lo que nos ha pedido. Hay que entregar eso a alguien. ¿Puedo salir por aquí o puedo salir por el otro lado? Hay que entregar el... ¿Qué me está pidiendo? ¿Un uniforme? Me está pidiendo que lleve uniforme, que lleve ese casco y que lleve, pues... la mochila y la... y el fusil. O sea, me está diciendo que lleve todo el equipamiento de soldados. Vale, más diarios hoy ya los leí. Ah, nuevo diario. 2 de marzo de 1917. Esto ya está. ¿Por qué me sale que hay algo nuevo? Ah, es esto. 18 de enero de 1917. Esta mañana iban a rendirme. Pero he visto a Ana... Iba a rendirme. Pero he visto a Ana y me ha vuelto a salvar la vida. Ahora vamos camino de San Miguel. Mis pobres pies no me lo perdonarán jamás. No sé cómo vamos a atravesar la primera línea. Pero conozco bien estas colinas y encontraremos la manera de hacerlo. Vale, nos está indicando el camino hacia quién. Arriba. Hombre, no, no le des nada. Hostia. Me está pidiendo que me cambie de uniforme otra vez. Aquí es donde está el equipamiento que me están pidiendo para salir. No. El perro a veces molesta más que otra cosa. Otra combinación. Y aquí está el casco que necesito. Ese que está ahí detrás. Vale, ya tengo el uniforme. Vale, supongo que lo que le acabo de dar era la carta de reclutamiento o algo así. Para que siga... Para que me den lo que necesito. Pero había algo. Hay cosas que están tan escondidas. Chapa de identificación alemana, 1916. Chapa de identificación con una parte removible que usaban las autoridades en la gestión de cadáveres. La parte principal se dejaba en el cuerpo. Este modelo empezó a utilizarse a finales de 1916. Vale. La chapa se partía por la mitad. En vez de usar dos chapas... Una sola que se parte por la mitad. Vale, necesito el casco que lo hemos visto abajo. Y el equipamiento. Esa puerta... El casco está adentro. ¿Cómo entro? Tengo que entrar en esa puerta. Vale, ¿quién me dijo este...? Vale, ya me dejé pasar porque tengo el uniforme. Y ahí están las llaves. Está ladrando... El perro está ladrando a la foto del... Del general este de... De Bon... No, no me acuerdo cómo se llamaba. Bon... ¿Qué? ¿Qué? Panzanas... Te las doy al caballo, sí. Y me da... Vale, uno de los objetos que... Uno de los objetos extra. La Gaceta de las Ardenas. La Gaceta de las Ardenas... Era un diario que se publicaba en Bélgica... Y se distribuía en la zona de ocupación alemana. Era una herramienta propagandística alemana. Redactado en francés. Informaba a la policía local... Y a los prisioneros de guerra... Sobre las hazañas de los imperios... Austrohúngaro y alemán. ¿Quieres algo más? La llave, sí. Me lo imaginaba. Vale, si le doy otra... Otra manzana... No. Y me pide la llave. Vale, aquí falta la bandera. Vale, acá estáis. Quieres algo más que tome. ¡Está bien! Vale, y si lo lanzo a la llave ¿Se caerá a la llave? Sí Pero la ve y la vuelvo a poner, ¿verdad? Vale Vale, necesito dos manzanas Necesito una, la doy al perro Otra, me la llevo yo Y ahora no se da cuenta, ¿verdad? Y se da cuenta, bien Vale Tengo que hacerlo rápido a lo mejor Ah, deja de perder el tiempo Rápido, 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 antes de que llegue Vale, ahora sí ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Pero qué hace? Yo no le he dado nada Lo ha hecho solo el perro Venga, ya tengo la llave Tengo la llave de la puerta Donde está el casco, ¿no? Son las llaves de esta Ahí estamos Vale, ahora solo falta la combinación de la caja fuerte esa La bandera Vale, ¿y esto de qué sirve? Es la combinación 1870 ¿O 1870? Porque no hace nada Yo creo que esta es la combinación 1870 Vamos a probar A ver, ¿cómo era esto? A ver si son cuatro números Ah, es que no tiene un cero No pueden ser cuatro números No son cuatro, son tres Vale, si son tres La bandera tiene algo que ver Ah, desde aquí se ve Ah, míralo Míralo Vale, el número uno Es el... ¿Qué? Es el ocho El número dos es el uno Y un cinco Ocho Uno cinco Vamos a probar Ah, es el número uno e e otra bayoneta verdad Bayoneta francesa rota Al contrario que la bayoneta alemana La francesa era puntiaguda Pensada para perforar al enemigo Y causarle graves heridas internas Los soldados franceses Estaban decepcionados con el potencial Destructor de la bayoneta Así que añadieron muescas para empeorar El daño al sacar la bayoneta Vale pues ahora voy bien Las tres primero las tengo Faltaría este y este Ahora teóricamente Ahora ya se ha liado la cosa Ahora ya me deja salir por aquí Creía que llegaría al otro lado antes ¡No! 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 No, está muerto. No se lo pude sacar de ahí. Vale, no hay ninguno de los objetos que estoy buscando, ¿verdad? No, no se puede hacer nada. Por ahí no. Hay una máscara de gas ahí. Y hay otra ahí. Vale, ¿cómo me engancho? Oh, no hay que engancharlo y hay que hacer esto. Ahí está, eso es lo que hay que hacer. Ya tengo la máscara. Y para el perro no hay máscara, ¿verdad? Ah, es para el perro, la máscara. Y a mí me falta la otra, la que está arriba. Vale, esto ya está. Una petaca podía acomodarse bien en los pantalones o en la chaqueta. Solía contener un poco de la bebida capaz de infundir la chispa necesaria a los soldados antes de lanzarse al peligro o tras librarse de una complicada situación. Vale, ahora el perro puede pasar a través del gas. Traerme mi máscara. Ah, bestia. Ya está. Y podemos seguir. No, es por el otro lado, ¿verdad? Yo vine por aquí. Yo vine por ahí. Y aquí hay algo. Un casco hecho polvo. Casco pesado alemán. Este casco sustituyó en el campo de batalla al casco alemán con pincho. Protegía a los soldados de la metralla. Además, tenía más grosor que el modelo francés y prestaba mayor protección. El borde incluso protegía las orejas. La protección tenía un coste. Su peso, 1,32 kilos frente a 0,58 kilos. Siendo en este momento el casco más pesado jamás fabricado. Vale, ¿y qué hago? Eso hay que explotarlo de alguna manera. ¿Pero cómo? Los tengo todos, ¿verdad? Sí, los tengo todos. Necesito encontrar algo. No, no me deja. ¿Una piedra o algo? Tiene que estar abajo. Oh, el perro no. El perro no hace nada, ¿verdad? Ah, eh... No. Tiene que haber algo aquí. No, el perro no hace nada. Y no ha venido. ¿Por qué? Antes sí lo hizo, ¿no? No sé qué hay que hacer. Dale un pollitazo, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Qué hago? 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 No me voy a dejar pasar de aquí. Vale, aquí se me escapa. ¿Entrar por aquí? Ah, ahora puedo atravesar. Claro, claro, puedo atravesar. Cuando Carl estaba a punto de volver por fin a casa, Freddy se unió a las tropas canadienses apostadas en Bimi. En el cielo de Bimi, George, el piloto británico, señalaba las posiciones alemanas como apoyo a la artillería. ¿Qué hago? Ese día, las tropas canadienses dirigían el ataque. Vale, primero, veamos. ¿Diarios? Ninguno. La cresta de Bimi es una posición estratégica larga de 8 kilómetros que preside el terreno colindante. El 9 de abril de 1917, 100.000 canadienses atacaron la cresta y la recuperaron. En 1922, Francia concedió a Canadá el uso permanente de la colina para conmemorar a los 11.000 soldados anónimos muertos con 11.000 árboles. Más adelante, la colina se convertiría en un símbolo de la unidad nacional canadiense y de su maduración como nación independiente. Tres objetos. Más adelante, la colina se convertiría en unidad nacional canadiense y de su maduración. Más adelante, la colina se convertiría en unidad nacional canadiense y de su maduración. Tengo que apuntar la bomba a esta. Y vale, lo sé, pero necesito las coordenadas. Vale, por ahí no se puede pasar. Otro casco. ¿Este qué es? ¿Casco canadiense? Casco de Brody. El casco Brody, también llamado Tommy o casco de metralla, lo llevaban todas las fuerzas del Imperio Británico. Ya fueran tropas británicas, canadienses o australianas. Incluso el ejército estadounidense lo utilizó al entrar en la guerra. Su peculiar forma le valió un sinfín de apodos. Palangana, cacerola, lavamanos y bombín de batalla. Los alemanes lo llamaban ensaladera. Vale, así es como se va a calcular las coordenadas. 65 por un lado y 15 por otro. 65 y 15. Y luego 45 si quiero destruir la casa. Pero bueno, 65, 45 y 15. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No le vi? Ah, coño, que son 15, ¿verdad? Era 15, ¿verdad? Son 10 Sí Me habría equivocado Oh, son 15 Y estos son 45 A ver, a ver si hay que destruir la casa también No, la casa no Pero ya no está la bandera Ah, son 5 No son 15 Claro, claro, claro Que me lo estoy alineando correctamente Son 5 No, no, no 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 sé lo que ha pasado. A ver. Ah, vale, vale. Había que destruir eso rápidamente. Ah, muere, 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 muere. Vale, en cuanto te equivoques a ti dirección, en vez de ir para adelante, vas para atrás. Te han pillado. Te han pillado. Me quedan dos sujetos todavía. No puedo usar el cañón porque le faltan otras manivelas, ¿verdad? No puedo usar el cañón porque le faltan otras manivelas. Los canadienses ganaban en Francia 1,1 dólares al día. El sueldo medio diario de un oficinista o un obrero. No puedo usar el cañón porque le faltan otras manivelas. No puedo usar el cañón porque le faltan otras manivelas. No puedo usar el cañón porque le faltan otras manivelas. Vale, ya. No puedo usar el cañón porque le faltan otras manivelas. Vale, no sé qué quiere que haga. Vale, no sé qué quiere que haga. ¿Tenía lo que hacer disparar a lo loco o qué? Ah, me va guiando. Vale, al oeste. Un poquito al oeste. Un poco más. ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Oh, no me dieron! ¡Oy, oy, oy, el tanque! Me adelanté demasiado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No le di! ¡No le di! ¡Ahora! ¿Qué los uniformes son tan parecidos? Vale, el objeto que me queda lo he visto arriba. Un mapa, ¿no? Maqueta de cresta. Los modelos en relieve de las colinas servían para que los soldados visualizaran sus objetivos. Vale, esto es un fallo. Le falta un trozo de cuerda ahí, ¿eh? Esto ha sido un fallo gráfico. Tras numerosos fracasos y sacrificios, los canadienses lograron por fin arrebatar la colina a los alemanes. Cada semana parecía más claro que Estados Unidos entraría en la guerra. La última carta del hermano pequeño de Freddy confirmaba el reciente interés de su país en unirse a la contienda. Carl estaba a unos 100 metros de la granja de Emil, cuando el estruendo de la patrulla aérea francesa retumbó en el cielo de abril. Vale, volvemos otra vez a lo de siempre. Las zonas rurales durante la guerra. Con la mayor parte de la mano de obra en el frente, la producción agrícola debía continuar para alimentar a la población. Mujeres, ancianos y niños tuvieron que trabajar en el campo. Muchos caballos fueron requisados, lo cual dificultaba las tareas del arado. Los prisioneros de guerra también solían trabajar en el campo. Tenemos cuatro objetos y diario de Freddy. 9 de abril de 1917. Al menos no has tenido que ver toda esta locura. El mundo entero se ha vuelto loco. Hasta mi hermano pequeño quiere alistarse. Tengo que hablar con él para que recapacite. No tiene ni idea del infierno que se vive aquí. Hoy, junto a nuestros camaradas canadienses, hemos conseguido una gran victoria. Pero, ¿a qué precio? Bueno, por aquí he llegado al final. No hay más. Vale, el perro está ladrando algo arriba. Vale, el perro está ladrón. Vale, el perro está ladrón. ¿Qué? 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 Calendario, ¿no? Calendario, ¿no? ¿Qué es esto? Cartilla, no. Una cartilla de razonamiento. El razonamiento se introdujo en las zonas ocupadas, sobre todo para el pan, dada la escasez de alimentos. El racionamiento permitía a las autoridades regular la distribución y la cantidad de comida existente y evitar la subida de precios. ¿Qué es lo que hace? Ah, vale, vale, vale. Entonces yo me subo. Y ahora el perro. Vale, y aquí está la escalera de antes, ¿verdad? Sí. Ahora tengo que bajar al perro. No, no, suba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esto de en medio al revés y como lo subo hasta aquí como subo al perro ah 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 por ahí no 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 hay él ah 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 ahora salió un poco mejor ah 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 Vale, voy a ver si bajo. Voy a bajar esto. O que lo haga el perro. A ver, súbete. Yo voy a hacer desde aquí. Pero no sirve de nada. Así que salta. Salta. No salta. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Ahora sí. Salta. Vale, me ha costado pillarlo, eh. Ahora recoge la lata. ¿Y la lata que sirve para romper esto? Pero era una simple lata, eh. Oscar. No. No. De aquí puedo romper el cristal Para que el gas salga Un poco de gas Tenemos aquí una palanca No sé para qué sirve esto Ah, otra Puedo romper esa ventana también Vale, ahora tengo que llegar hasta ahí arriba O yo o el perro La cesta Ah, vale, vale, vale La cesta De aquí, ¿verdad? Y el perro ahora puede subir Hey, Juan Vale, uno de los objetos Lámpara de aceite No siempre se disponía de electricidad Pero sí de velas y lámparas de aceite La pantalla de cristal Se quitaba para encender la mecha Y se ajustaba a la intensidad de la luz En función de la longitud de la mecha Vale, entra ahí No Vuelve, vuelve Le das a la palanca Aquí hay algo Nueces ¿Qué son? ¿Qué son? No, granos de café El café se vendía en grano No molido ni tostado Normalmente los dueños de los colmados Preparaban la bebida para sus clientes También se podía moler en casa Con molinillos puyos A la idea que ha servido todo esto Ah, vale Vale, si yo me pongo a este lado Ahora puedo subir No, granos de café No, no se puede hacer nada Vale Una pipa 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 tallada en madera y hueso de caballo Hecha en las trincheras Además de la comida Las raciones diarias de los soldados Incluían tabaco Muchos soldados fumaban o mascaban tabaco Para camuflar el hedor de los cadáveres putrefactos No, no, no ¡Marie! ¡Marie! Es mío. Está adecuada. Vale, puedo arrastrarla. Vale, 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 antes de que se muera. Pero ahí sigue habiendo gas. Vale, vale. Está adecuada. Ay, que se muere. ¡Papá! 16 de abril de 1917. Emil estaba aún enfermo. Pero el general precisaba de todo soldado capaz de estar en pie para lanzar su gran ofensiva. Una vez más, esta sería la batalla que pondría fin a la guerra. Una vez más. O sea, ya habían dicho lo de que esta sería la última batalla. Lo habían dicho ya más de una vez. Vale, a ver, vamos a por los diarios, ¿no? No. La ofensiva del camino de las damas. Tras su éxito en Verdun, el general Nivell planeó una gran ofensiva general en la primavera de 1917. Entrada en el frente de Ais y en el camino de las damas. Los alemanes llevaban dos años controlando una posición elevada en las líneas enemigas. Y habían instalado grandes fortificaciones y una ingeniosa red subterránea. Iniciada el 16 de abril de 1917, no tardó en alcanzarse un punto muerto. Y 200.000 hombres perdieron la vida en tan solo unos días. Algunas unidades aisladas se amotinaron. El fracaso de la ofensiva se convirtió en un símbolo de la violencia de la guerra de trincheras. Espionaje en España. Pese a la neutralidad de España, el espionaje por parte de los bandos beligerantes se convirtió en una actividad importante en todo el país. Barcelona llegó a convertirse en un verdadero nido de espías. Y la propia Matajari llegó a estar espiando al embajador alemán. Las principales actividades realizadas tenían que ver con las embajadas de los países rivales y las operaciones de los submarinos alemanes. Los ingleses llegaron a descubrir los códigos de los mensajes de las embajadas españolas. Que las embajadas españolas enviaban a la capital para así averiguar los propósitos del gobierno español. Pues debería ser unos códigos muy cutres, eh. Vale, tenemos seis objetos. Vale, necesitaba tres hombres, ¿no? Este, este y este. Letra de la canción de Craón. Adiós vida, adiós amor. Adiós a todas las mujeres. Esta horrible guerra ha terminado, para siempre. En la meseta de Craón moriremos. Allí están los tres que necesitaba, venga. Adiós vida, adiós vida, adiós vida, adiós vida. ¡A la cosa, adiós vida! Y no. Vale, ahí hay un objeto que lo acabo de ver. Carta de un oficial ruso. Graón, 8 de abril de 1917. Mi querida esposa, Elena Konstantinova. Estoy vivo gracias a Dios. Hay barro por todas partes y los combates son agotadores. Mis hombres están exhaustos y me cuesta hacer que se lancen a la lucha. Se han enterado de lo que está pasando y quieren volver a casa. ¿Tú cómo estás? ¿Estás a salvo? ¿Tu marido que te quiere? Nikolai Aleksevich. No, 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 no. Demasiado... Lo hice demasiado rápido sin mirar. Vale, ese va a morir entonces. Ese va a morir. Claro. Uno menos. Ah, no, está muerto todavía. Vale, ha dejado la cizalla ahí. Aquí hay que enterrarse, ¿no? Lo raro es que no haya... Que no haya ninguna bomba aquí dentro. Vale, ahí no. ¿Y aquí? Ahí sí. Pues no, tampoco. Oye, acá. Qué raro, ¿por qué? Aquí no puedo esconderme. Ahora sí. No sé por qué se murió antes. Chapa, chapa, chapa de identificación rusa. La chapa rusa era hexagonal. Y cada soldado se la entregaba a su batallón. Los rusos del frente occidental tenían un estuche de madera para guardar los documentos personales. Aunque solían usarlo para mantener las cerillas secas. No sé por qué se murió antes. vale para atrás para atrás para morir no se mueren no se han muerto es raro vale ahí si hay bombas así que tengo que hacer el agujero aquí y no puedo va a explotar lo he hecho mal por qué poco ah Me han matado mi propio... Si vas de atrás, te mata. Mira, a ver. Sí, me dispara. Me dispara. Se cree que soy un desertor y me dispara. No sé dónde esconderme. Bueno, voy a dejar que caiga la primera bomba. Y ahora a correr. Un reloj de pulsera... No, un anillo. Anillo de soldado. El anillo de aluminio hecho a mano por un soldado. Los soldados solían reutilizar el metal para hacer anillos, que enviaban luego a sus parejas. Más atrás. Cómo no. Vale, habré que salir ahí a explotar. Y este no te deja volver. Otra vez lo mismo. Bombas, bombas. Más bombas, ¿no? Ah, me dio. Por quedarme demasiado al límite. Por quedarme demasiado al límite. Muchas gracias a todos. Uff, hay que ir mucho más rápido No te puedes parar Vale, me ha dado justo encima Vale, hay que hacer lo mismo que hacen los soldados Ellos se paran, yo también Aquí muere otro Ya solo quedamos dos ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ah, tiene una palanca Vale, ya veo cómo va esto Vale, esto forma parte del juego ¿Y si le doy un golpe a este? Te va a dar un golpe, ya verás El golpe fue mortal Lo mató La ofensiva de Nivelle fue un baño de sangre Una matanza Pronto se amotinaron las divisiones de infantería francesas Y la ofensiva quedó abandonada Emil fue encarcelado con otros rebeldes que esperaban un consejo de guerra Los perros de la guerra Los perros de la guerra Los mejores y más fieles amigos del hombre Compartían la misma rutina que los soldados Tanto si llevaban mensajes, salvaban heridos o rastreaban minas Nunca dejaban de cumplir su cometido Vale, ha ido a buscar a Ana Vale, ya llevo un bastón Antes no lo llevaba A ver, ¿qué tenemos por aquí? Primero Diarios, sí Diario de Emil 16 de abril de 1917 ¿Qué he hecho? ¿Por qué se derrama tanta sangre? ¿Por qué muere tanta gente? Esta guerra no tiene sentido 16 de abril de 1917 Hoy han detenido a mi amigo Emil ¿Qué demonios ha hecho? ¿En qué estaría pensando? Espero que no formase parte del motín del que habla todo el mundo Mañana iré a verle Pues sí Sí que forma parte del motín Y aquí tenemos hospitales de campo Se creó una compleja cadena de unidades médicas Para tratar a los heridos de guerra Desde los puestos de primeros auxilios en el frente Los soldados eran trasladados en las ambulancias de campo Donde tras un rápido tratamiento Eran evacuados a los centros de víctimas Y a hospitales base O puertos para volver al Reino Unido A medida que avanzaba la guerra La estructura cada vez era más compleja Al surgir nuevas patologías Debido a las condiciones en las trincheras O a los ataques con gas Tenemos cuatro objetos Aquí no hay ninguno O a los ataques Ah! Ah! Eh, eh! Que si! Oh, no! Ok! Vale, ya! Vale, ya! Vale, ya! Vale, ya! Me cuesta darle a dos botones a la vez! Se muere! No se si es porque hice mal el minijuego Yo creo que no, yo creo que es así Vale! Allez, dale Allez, dale Allez, dale Tiens bon, tiens bon Car, tiens bon Allez, dale Allez, dale Tiens bon ¡Tiamo! ¡Tiamo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tiamo! ¡Tiamo! ¡C'est bono! ¡C'est bono! Vale, me hace falta un botiquín. Quizá me he perdido objetos en el otro lado. Lo sé. Ah, pues no. Este es el primero. Una jeringuilla. Jeringuilla de vidrio. Jeringuilla utilizada por las enfermeras para administrar medicamentos por vía intravenosa o intramuscular. Las agujas no eran tan finas como hoy en día y las inyecciones eran dolorosas. Sin embargo, la medicina avanza rápidamente. ¡Vamos! 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 Vale, por aquí Ah, tengo tiempo, ¿eh? Está muriendo Vale, tengo tiempo No, esto no es... No puedo hacer lo que yo quiera Abajo Ahí está Vale, a ver qué vamos a ver No, mira, es que he llegado tarde He llegado tarde, no No, 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 es así A ver Si hago bien Ay Mal, 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 mal Uh, no me he podido ocupar De equivocar Ni una sola vez Ni una sola vez Ah, sí Yo creo que le di bien Allez, Carl Allez, Carl Tienes, tienes Carl, tienes Allez, Carl Allez Non, a ver Voilà Allez, Carl Allez Carl, tienes Una mirada de su hijo Bastó para que Carl Olvidara Tres años De guerra y exilio No, 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 no Tienes Tras varias semanas Sin saber de Emil Marie Al fin Recibió Una carta De su padre Emil Chayón Vale, a ver Diario de Ana El 9 de abril de 1917 Lo hemos conseguido Carl, Marie y Víctor Por fin se han encontrado Verlos juntos Ha sido precioso Esa imagen Me ha dado el valor necesario Para regresar Al frente A atender a los heridos Queda mucho trabajo Por hacer Vale Diario de Carl 9 de abril de 1916 Por fin Estoy con mi querida Marie Y mi pequeño Víctor No puedo Pedirle nada más A la vida Diario de Marie 9 de abril de 1917 Por fin volvemos a estar juntos Llevaba tanto tiempo soñando con este momento Es real Ojalá se detuviese el tiempo Vale, aquí tenemos Justicia militar En uniforme los soldados estaban sujetos a las leyes del ejército Para castigar la desobediencia y las deserciones Se dictaron 2500 sentencias de muerte De las cuales se llevaron a cabo 650 Sobre todo al comenzar la guerra A medida que avanzaba el conflicto Los políticos intentaron limitar las ejecuciones Sobre todo Con las que se pretendía dar ejemplo Aún así Tras los amotinamientos Del camino de las damas Unos 50 soldados Fueron ejecutados Y no tenemos ningún objeto Es hora ya, ¿no? De que te De que te cuelguen Que van a hacer algo No, te fusilen, ¿no? Era por armas y por balas Si me paro, ¿qué pasa? No, no me puedo dar la vuelta Si me quedo aquí un rato No hacen nada Yo pensaba que me empujarían con la payoneta Me diría, venga, pa'lante Querida Marie Esta guerra ha terminado para mí No siento remordimientos He visto demasiado horror Espero que el destino haya sido más piadoso contigo Nuestro tiempo en la tierra es breve Y el mío ha estado colmado de tanta alegría Que solo siento agradecimiento por tales bendiciones En especial Por lo maravillosa que hiciste mi vida Esta será mi última carta Vivo mis últimas horas Y solo un milagro puede salvarme Un tribunal militar me ha declarado culpable Por la muerte de un oficial No era mi intención matarlo La guerra enloquece a los hombres Luché por mi país y por la libertad Mi honor es cierto Y mis acciones no deberían deshonrarte Al dejar este mundo solo lamento una cosa Incumplí la promesa de traerte de vuelta a Carl Espero que encuentres el modo de perdonarme Puesto que es voluntad de Dios separarnos en la tierra Espero que volvamos a vernos en el cielo Recuérdame en tus plegarias Tu padre Que te quiere Aunque hace mucho Que sus cuerpos volvieron a ser polvo Su sacrificio Todavía pervive Debemos esforzarnos por preservar su recuerdo Y nunca olvidar Emil muere ¡Gracias por ver el video! Ah, juegazo 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 Qué maravilla No me ha gustado el final No me ha gustado que Emil muera Tendría que haberse salvado en el último momento Por alguna cosa Pero bueno Han decidido que No se podían salvar Todos los personajes principales Y Emil al final muere Pero está muy bien contado Y sobre todo Todos los datos que han dado Datos reales Sobre la primera guerra mundial Están muy bien mezclados con el juego Genial Fantástico juego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Era infinita Infinita Amén. 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 Amén.